No me importa lo que de mí se diga Porque es que es tu vida que yo vivo la mía Solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que nunca nos llega Bebiendo, fúmate, jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo 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 Me baila, va para cerca Cuando me empatilla en la discoteca Me baila, va para cerca Cuando me empatilla en la discoteca Te saca down Empatilla De la barra De la maldita no me mata Algo de Rojo Sube la mano en la botella para arriba Siempre la mamba y la tanamos prendida Vamos a mandar las toques a la batería Sigo rojo que es la mía Salió el sol, oh, 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 prende la boca en el alcohol Y prende el oh, 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 tu sol salió de control Y sin el oh, 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 oh Peppa y agua para la seca, con un buen partilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con un buen partilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con un buen partilla en la discoteca Peppa y agua para la seca, con un buen partilla en la discoteca Peppa y agua para la seca Peppa y agua para la seca, con un buen partilla en la discoteca Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video